Ayer se ventiló ya en los medios de que no va a haber una coalición con el Partido Acción Nacional. Fue una decisión que viene desde arriba del Comité Ejecutivo Nacional. También decirles que no es una decisión total, que todavía se puede retomar el tema de la coalición. Estamos pidiendo al Comité Ejecutivo Nacional. En el estado de Coahuila, los perredistas, toda la mayoría, iban a la coalición con el PAN, porque poníamos los intereses de los coahuilenses de por medio. Y hay que decirlo, que una sola persona es la que no quería ir en la coalición con el PAN. Y hay que decir su nombre, Maritelma Guajardo. Ella era la única persona y hasta ahorita es la única persona que entorpece los trabajos del Comité Ejecutivo Nacional y de todos los perredistas en el estado de Coahuila. Dice que el candidato Anaya es un mal candidato para Coahuila. Eso lo tiene que decidir la ciudadanía en el día de la elección, no nosotros, ¿verdad? Bueno, entendemos que la encomienda que se le encomendó a la compañera Maritelma Guajardo del gobierno del estado poseer a tratar de deshacer esta coalición. Pero también queremos decirles a todos los perredistas en el estado que no es un rotundo no a la coalición, que todavía se puede recomponer el tema de la coalición. Sabemos que tenemos que entrar en negociación, no vamos a entregar nuestro estado, no vamos a entregar los votos que tiene el PRD, no, nos vamos a sumar. Aritméticamente podemos ganar si nos sumamos todos. Hay gente, hay paleros que están en cuenta, que están haciendo o deshaciendo esta alianza. ¿Por qué? Porque no le conviene sabemos a quién, al gobierno en el estado. Nos queda claro que ningún partido solo puede garantizar un triunfo. En este caso, en el estado de Cuehuila, vemos un hartazgo en el actual gobierno que tenemos. La encomienda la tenemos clara a todos los partidos, es fuera a los Moreira del estado y atacar con todo, no a la impunidad y a ser responsables a los que tengan que ser responsables en el tema de la mega deuda.